Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2020. Llega uno de los últimos homenajes, no sé si va a ser el último ya, a los corredores principales del Tour de Francia 2020. En este caso toca un miembro de The Keunin Quick Step y ya lo habéis adivinado seguramente. Es Sam Bennett, el campeón de la regularidad, el campeón del Mayotte Verde por puntos. Y lo vamos a hacer con una etapa que además ganó él en la realidad. Ganó la etapa 10, la etapa 21, la final, la de los campos elíseos y esta etapa, la de París, es la que vamos a disputar con el sprinter irlandés de The Keunin Quick Step. Aquí en el juego son 56 kilómetros, una etapa completamente llana que nos van a servir también para comentar, bueno, pues un poco los highlights, los merecimientos, los mejores momentos de Sam Bennett en este Tour de Francia 2020. Vamos allá. Vale, pues por aquí, cuando quedan unas dos vueltas y media más o menos, vamos a ir parando la cámara rápida. Vamos a poner a Fabio Jakobsen a protegernos. Ah, bueno, ahora os tengo que comentar una cosa sobre el tema de los componentes del equipo. He metido aquí a Fabio Jakobsen, ahora os digo por qué, espero por cierto que se esté recuperando lo mejor posible. Llevo tiempo sin leer noticias de él, pero bueno, después de aquella caída en la Vuelta a Polonia fue, me parece, ¿no? Cuando ha podido mirar un Grönnewegen, bueno, está aquí en el equipo de Keunin Quick Step porque estaba en el equipo, digamos, por defecto de Cianide, que ponían los programadores del juego para este Tour de Francia. Sabéis que después, cuando se acercó el Tour y cuando lo hicimos con Roglic, cambié los componentes de los equipos para ajustarlos a las plantillas reales porque, bueno, pues evidentemente, a lo mejor en un 70-80% acertaba el equipo que venía en el juego, pero no todos, ¿no? Por eso siempre, un par de días antes, un día antes de cuando hago las rondas, como voy a hacer con el Giro a partir del fin de semana, ponemos a preparar el sprint, pues hay que mirar cuando confirman las plantillas y todo esto para hacer ciertos cambios, ¿no? Puede haber lesiones, puede haber cambios de última hora, bueno, lo que pasó con Ineos, con Geraint Thomas y con Froome, bueno, todo este tipo de cosas. Aprovecho para contaros, bueno, le he puesto a la Philippe, por cierto ya, el mayor arcoiris de campeón del mundo y vais a ver que aquí, pues están tanto Groenewegen de Jumbo Ismaa, que supongo que peleará por el sprint, como Jakobsen, el ciclista, ya sabéis, con una grave lesión por ese sprint en el sprint de Polonia. ¿Por qué es eso? Porque he puesto los equipos que vienen por defecto en el juego, según lo pone Cianide, porque ya estoy preparando los equipos para hacer el Giro de Italia y si le ponía en personalizado a mí para salir los equipos del Giro y pues iba a ser muy raro porque en esto no han participado en los campos elíseos, ¿no? En el último tour, por tanto, como estos eran más o menos un 70-80% de los que participaron, los que venían por defecto, pues así lo he dejado. Aprovecho también para contaros cómo se hace, porque muchos me preguntáis en muchos vídeos que cómo se hace para editar los equipos y que salgan los equipos o los ciclistas que están participando. Bueno, preguntasteis el otro día con la flecha balona de Hirschi, con el tour de Roglic. Bueno, es muy fácil, os tenéis simplemente que ir mientras voy siguiendo aquí a Fabio Jakobsen. Insisto, por eso está aquí. Aprovecho para desearle una pronta recuperación al ciclista de The Keunig, ¿vale? Es muy fácil lo de cambiar los componentes de los equipos y hacer un tour, una simulación de Giro, de vuelta o una etapa suelta, lo que queráis. Simplemente tenéis que entrar en el editor, os ponéis, por ejemplo, en The Keunig Quick Step y pulsáis cuadrado. Si estáis en PlayStation 4 y ya entráis dentro del equipo para cambiar los componentes. Vais a poner unos con otros, tal, el que queráis tener la plantilla, pues no sé, de 20 o 25 corredores que tenga cada equipo. Y ponéis, por ejemplo, pues la que vaya a ir al Giro, que ya están prácticamente cerradas, ¿no? Pues lo ponéis si estáis preparando un Giro, que es lo que voy a hacer yo ahora estos días. Pues cambiáis, quitáis de Ineos a Egan Bernal, evidentemente, metéis a Geraint Thomas, que es el que va a competir en el Giro, ¿no? En este caso, y cuando tenéis toda la plantilla ya completa, al salir os preguntará, ¿quieres guardar esta alineación, este equipo inicial para tu equipo? Le dices que sí y ya está, ese digamos que es el equipo que tienes tú con Ineos, por ejemplo, o con The Keunig en el juego. Luego, a la hora de empezar a hacer un Tour de Francia o un Giro de Italia, lo que hay que hacer es, cuando estamos poniendo la dificultad en Campeón, en Leyenda, en todas estas cosas, los Mayots, los colores, ahí hay un espacio que te dice, es algo así como componentes de equipo, o me parece que es componentes de equipo, o nivel de los equipos, me parece que es componentes de los equipos. Y tienes dos opciones, poner Cyanide, que es esta plantilla, estas plantillas que estáis viendo en esta etapa, que son las que venían con el juego inicialmente, o, si le pones personalizado, metes las plantillas que tú has tocado previamente con el editor, lo que os comentaba antes, con el cuadrado. Es así de fácil, ya está, no hay que hacer mucho más. Luego tienes otras opciones para que participen todos los corredores, incluso los de nivel Leyenda, y sí que por nivel, o nivel Tour de Francia, o con máximo de habilidad, tipo nivel 80 de media, o de 79, o 78, pero eso ya es para que te ponga, pues, te vaya cortando, y te ponga, si quieres hacer un Tour con corredores o con rivales más fáciles, pues, para que te deje fuera, por ejemplo, a los mejores, pues, le puedes poner un 79 de media, o un 78 de media, pero yo, en ese caso, eso no lo toco nunca, siempre juego contra los mejores, nivel Tour de Francia, no meto las leyendas, evidentemente, para que sea real, y, pues, siempre le pongo en personalizado para que pongan los componentes de equipo que los equipos confirman cuando van a ir a cada una de las rondas, ¿no? a cada una de las carreras, para que sea más realista, y como hacemos simulaciones, además, día a día, de todas estas carreras, pues, así tenemos a los que han ido realmente. Se puede cometer algún fallo, porque en último día, alguno se lesiona y tal, pero creo que en el Tour, me parece que fue un componente de Cunning Quick Step, me parece que yo lo tenía mal, el Tour que hice con Roglic, pero, nada, o sea, apenas hay errores, si lo haces con la suficiente, con poquito tiempo, ¿no?, para que empiece la ronda en cuestión. Y, bueno, dicho esto, se me ha ido casi toda la etapa en estas cosas, mientras voy siguiendo a los equipos de The Keunig, y el homenaje para Sam Bennett, ¿por qué? Importante, bueno, pues, sobre todo por ese maillot verde, evidentemente, por su victoria en la etapa décima, en la etapa vigésima primera, aquí en los campos elíseos, y porque ha sido grande su maillot verde, porque ha tenido delante a Peter Sagan hasta el final, peleándolo, y es verdad que Bohr ha estado muy bien en el último Tour de Francia, si recordáis, bueno, aquella etapa de los abanicos, entre otras cosas, el objetivo era, pues, prácticamente eliminar y meter tiempo, evitar que peleara por la etapa Sam Bennett, ¿no?, con, por cierto, Sagan, que creo que acaba de salir, sí, 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 cuidado, ¿eh?, cuidado con estos tirones, porque si no pillamos la escapada, nos la pueden liar ahora en el puente, ¿vale? Por tanto, ya os digo, Sagan es verdad que no estaba al 100% de forma, vamos a ver si es que ya no va a poder estar a tope de cómo estuvo hace unos años, no sé, vamos a ver en el Giro si está mejor, porque es verdad que en el Tour no le ha dado para meterse en los sprints, o sea, ha estado peleando por el maillot verde, pero en los sprints masivos, puros, con Iwan, con Bennett, no se ha podido meter prácticamente, así que, bueno, pues, de ahí también tiene más valor ese maillot verde de Sam Bennett, ¿no?, no solo por sus dos etapas, sino también por aguantar a un equipo como Wara, que ha sido uno de los buenos equipos de este Tour de Francia, de los que ha animado, y sobre todo con esas etapas del viento, y dicho esto, estamos llegando al final de la etapa, de este homenaje a Sam Bennett, dos kilómetros y medio, última vuelta en los campos elíseos, he puesto a preparar el espinacio mucho, y, bueno, otra vez tirones antes de, otra vez sale Sagan, sale Fernando Gaviria por la derecha, pues, va a ser un sprint raro este, creo que estamos aquí ya todos otra vez agrupados, no, no, está el pelotón muy fragmentado, muy, muy fragmentado, voy a recuperar el poquito de gel rojo que he gastado, y ahora nos tenemos que tirar, cuidado, porque este creo que es Gronewegen, buena salida de la aspiración, y vamos a ganar con Sam Bennett en línea de meta. Vale, vamos a ver la repetición, para que veáis que he llevado aquí unos metros de ventaja Gronewegen, insisto, está aquí en esta etapa, porque están con los equipos por defecto, como vienen en el juego, no he querido tocar todos los equipos para solo esta etapa, ya que estoy a punto de preparar el giro, fijaos cómo me salgo ahí de la aspiración, porque he estado a punto de comérmelo, o sea, casi, casi tenemos un choque, y ahí la verdad es que he ganado finalmente de forma clara con el campeón irlandés. Bueno, y estamos en el podio ya, con Sam Bennett, el irlandés de The Keuning Quick, este también, bueno, pues, dejando pronta recuperación para Fabio Jacobsen, su compañero, a ver si puede volver al menos a montar en bicicleta, ya veremos, y tenemos esta victoria de etapa para el campeón irlandés de The Keuning Quick, este Epsam Bennett. Tiempos, Bennett, Kristoff, Gronewegen, ah, pues Gronewegen finalmente ha sido tercero, no ha sido segundo, Iguan cuarto, Trentin, Gaviria, veis que por ejemplo, Gaviria, Gronewegen no participaron en el Tour de esta temporada, pero sí estaban en las alineaciones previsibles que habían puesto los programadores del juego, ¿no?, para el Tour. Peter Sagan ha sido décimo tercero, y bueno, pues ahí Vangarder, Embarbero, Sánchez, Igor, Caizajerre. En cualquier caso, hemos conseguido ganar esta etapa al sprint, diferente respecto a las últimas que estábamos jugando con Sam Bennett, también, bueno, pues el objetivo es traer variedad y diferentes especialidades al canal, ya sabéis que, bueno, pues el sábado me parece que se empieza ya el giro, a ver si mañana puedo hacer un vídeo con los principales favoritos, valoramos un poco el nivel general del giro, como es ese giro de Italia, que por ejemplo, no sé en Latinoamérica, pero en España, no se va a poder ver a través de Teledeporte, creo que es Eurosport, quien tiene los derechos en España, y es canal de pago, así que bueno, pues vamos a intentar estar al tanto de ese giro de Italia, la segunda grande, solo nos faltará luego la vuelta, vuelta con la que se va a solapar durante la última semana, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, en cualquier caso hemos ganado este sprint, con esta etapa homenaje en los campos elíseos de París a Sam Bennett, si os ha gustado este vídeo, machacad el botón me gusta y suscribíos al canal, por cierto, veo por ahí que ha sido Alaphilippe en puesto 21, ha sido el segundo de Keunin Quick Step, venga, hasta la próxima, pasadlo bien.